Porque este equipo va a dar de qué hablar, Mariano. Seguimos ahí con más participantes. Llega acá otra delegación de Mongolia. Así es, ya vimos en motos. Y esta vez en UTVs, Udiku y Udiku, gente. Un fuerte apal. Gente, esta tripulación hizo 12.000 kilómetros de Mongolia hasta donde el barco zarpó para Lima. Así que bueno, ellos ya corrieron un Dakar previo. Y bueno, good luck and we wish you the best. Arriba, arriba, arriba. Otra delegación de Mongolia. Ya presentamos una anteriormente. Así que gente, un fuerte aplauso para la tripulación de Mongolia. Udiku y Udiku, Mariano. Cada vez más pilotos de Mongolia. Cada vez somos más. Mira ahí, qué bonito este detalle en su llanta de emergencia. Ahí sí lo podemos mostrar a las cámaras. Mira, mira ahí. Un luchador de sumo. Y bueno, le meten muchísima onda. Así que estamos seguros que les va a ir excelente, Mariano. Muy bien, y al Salazar, mi compañero, el campeón latinoamericano de motociclismo y que ha competido en el desafío del Inca, preparándose también para cumplir un sueño, como es estar en el Dakar. En los próximos años, ojalá así sea.